Hace tres semanas, la juez Claudia González, titular de juzgado quinto penal, decidió cambiarse de judicatura. Desde esa fecha, el juzgado no tiene titular. Por consecuencia, tampoco el caso de la muerte del artista argentino Facundo Cabral, según lo admite el presidente de la Cámara Penal, porque la juez nombrada no quiso ocupar el cargo. La Cámara Penal propuso al dono del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que se nombra para que la propuesta de que fuera a ocupar ese lugar. La juez Judit Secaida Lemus, de primera instancia penal, dijo actividad de delitos contra el ambiente de Misco. Y de conformidad con la ley, se le corrió traslado para que manifestara si estaba de acuerdo o no. Y la juez se opone a ser trasladada. Es una juez que tiene bastante experiencia y conocimiento, una juez con bastantes méritos. Y la idea era considerar que se trataba de un reconocimiento a sus capacidades. Pero ya ha manifestado que está mejor en el juzgado que ocupa, el que por cierto mantiene al día. Y entonces ahora corresponderá analizar la razón de su negativa para determinar si se produce o no el traslado. El 25 de mayo pasado, la defensa del costarricense detuvo el proceso a favor de su cliente, por considerar que la juez Claudia González tenía intereses. Junto al palidejo figuran el Jim Enrique Vargas Hernández, Wilfred Alan Stocken Arnold, Audelino García Lima y Juan Hernández. Los antes mencionados son señalados por la Fiscalía que el 9 de julio del 2011 se integraron para ejecutar la muerte del artista argentino Facundo Cabral y herir al empresario Henry Fariñas, actualmente detenido en Nicaragua. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.